Hola, hola a todas y bienvenidas una vez más a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Laura y el día de hoy, como saben por el título, vamos a estar probando unos esmaltes de la marca colombiana Belier. Estos son esmaltes tradicionales. Yo había comprado unos hace más de un año en la Feria Belleza y Salud y no los había probado, así que dije, bueno, llegó el momento. Tal vez antes ya los había probado o mostrado en el canal, pero realmente no como un video donde solamente utilizar esta marca, así que vamos a empezar. Y el primer tono se llama Hawaii. Este es un amarillo pastel súper, súper clarito y voy a estarlo aplicando a dos capas en una de mis sueños. Es importante que dejes secar alrededor de 3 a 4 minutos entre capas. El siguiente tono que me parece bellísimo se llama Cinnamon y es como este nude, yo diría que mucho más rosadito, hacia el palo de rosa. Tiene muy buena pigmentación, pero igual yo les recomiendo que apliquen dos capas de este color. Para las demás uñas voy a estar utilizando un tono blanco, pero de Belier no compré en ese momento, de pronto más adelante voy a comprar. Así que estoy aplicando de otra marca dos capas del tono blanco, ya que vamos a estar haciendo un degradé. Y una recomendación para que nos queden los colores mucho más vivos es que utilicemos una base de color blanco. Ahora bien, como voy a estar haciendo un degradé justamente, pues la verdad es que sí se ensucia uno bastante toda esta piel, toda la cutícula que está alrededor de la uña. Entonces voy a utilizar este protector. Este es de la marca DH La Cosedora, se llama My Sweet Pillow, pero sé que muchas marcas también manejan este tipo de producto. Básicamente es un látex que se seca y que luego puedes levantar como si fuera pegante o colbón. Entonces la verdad que es bastante útil para este tipo de diseños, vamos a necesitar una esponjita, puede ser de maquillaje o incluso de esas amarillas que se usa para lavar losa. Vamos con el tono Ambrosia o Ambrosía, la verdad no sé cómo se pronuncie, y los dos tonos anteriores que ya habían visto. Si se fijan estos esmaltes, sí, se alcanza a ver un poquito ya el degradé, pero vamos a necesitar varias capas para que se vean. Si tú quieres que no te pase que tengas que aplicar cuatro o cinco capas del color, puedes utilizar esmaltes para stamping, que la verdad tienen súper buen pigmento e incluso con una sola capita del degrade ya quedan perfectos. Pero bueno, yo aquí quería probar estos productos, así que tuve que estar haciendo más o menos cuatro o cinco aplicaciones, dejando secar un poquito entre ellas para que no levanten el esmalte que acaban de colocar. Entonces es importante que lo vayan trabajando en ambas uñas o en todas las uñas que vayan a decorar y vayan dejando secar para evitar eso. De hecho, ahí se alcanza a ver un poquito que se levantó un poquito el esmalte de abajo, entonces lo que yo le recomiendo es eso, que dejemos secar entre capas por lo menos dos, tres minutos entre ellas. Vamos a estar repitiendo este ejercicio para todas las uñas que pintamos de blanco, en este caso yo pinté tres. Como les decía, las repeticiones más o menos que yo tuve que hacer fueron de cuatro a cinco, si tú ves que necesitas hacer más lo puedes hacer, no pasa nada, igual para eso tenemos nuestro protector de cutícula. Para finalizar y darle como un toque diferente al diseño, voy a estar utilizando este tono satín dorado y en este caso voy a hacer como este diseño que me gusta bastante, que es como de goticas un poquito alargadas, que ya les he mostrado en otros videos. Y me parece que con el dorado hace un buen contraste, no sé ustedes qué opinen, pero nuevamente recuerden que estoy dejándoles algunas ideas, no tiene que ser exactamente igual, ni con los colores, ni con el diseño. Así que lo importante acá es que nos pongamos creativas. Para este diseño me estuve ayudando de un pincel liner de la marca Nails Station, esta es una tienda en Instagram, pero tiene también varias sedes en Bogotá y Medellín, si no estoy mal. Entonces para que sepan les dejo en la cajita de información el link de donde pueden averiguar toda esta información y tengo, de hecho creo que también están vendiendo ya por página web, entonces por si te interesa algún producto lo puedes buscar allí. Vamos a hacer lo mismo en la uña del dedo pulgar, aquí lo que estoy haciendo simplemente es poner el punto en la mitad y empezar a hacer estas goticas como un estilo un poquito alargado, no queremos que se vean perfectas. Si se fijan yo simplemente coloco el pincel y le hago un poquito de fuerza y ya si ustedes ven que necesitan redondear un poquito la gotica lo pueden hacer. Vamos con algunos punticos también para darle como un detallito más al diseño. Y para finalizar voy a estar utilizando el brillo gel de esta marca, este sí lo he probado bastante con mi mamá que le pintó las uñas a ella también y pues ha durado, nos ha ido bien con este brillo, entonces en este caso vamos a aplicarlo. Es un brillo un poquito pesado así que yo les recomiendo que lleguen muy bien a zona de cutícula, a laterales para que no se vaya a recoger el esmalte. Esto de hecho me lo dijo la persona que me vendió los esmaltes en la feria de belleza y salud, él me dijo como mira este brillo es un poquito más pesado, entonces se recomienda que se aplique muy bien, incluso si te sales de la uña está perfecto mejor, que llegue como a todos los sectores. Y por acá simplemente levantamos el peel off con el que estuvimos trabajando pues para no untarnos demasiado los dedos y ya si ven pues quedó un poquito de recibo de esmalte, entonces lo podemos limpiar con un poquito de removedor y este tipo de brochita que parece como una escoba, básicamente es delgadita pero es dura, entonces nos puede ayudar a hacer esta limpieza. Y ya que terminamos pues este es el resultado del diseño, a mí la verdad me gustó muchísimo la combinación de color, siento que se ve como muy tropical, pero sigue siendo bastante usable, ustedes saben que yo amo los tonos pastel, los tonos nude y creo que aquí conseguí tener todo eso en un solo diseño, así que bueno, espero que les haya gustado tanto como a mí, no olviden suscribirse a este canal para que no se pierdan ninguno de mis videos y no siendo más por el día de hoy, nos vemos en un próximo tutorial, ¡chao! ¡Gracias!